Bienvenidos a otra clase de microbiología y parasitología. En esta oportunidad desarrollaremos el virus de la rodeola. En las características generales a este grupo que corresponde al género de los rovivirus, tenemos que poseen la característica de ser un virus esférico entre 50 y 70 nanómetros con una nucleocapside helicoidal con un centro denso de aproximadamente 30 nanómetros rodeado por una bicapa lipídica cuyo material genético es del tipo ADN de una sola cadena de sentido positivo formado por aproximadamente 1000 nucleótidos y que tiene como peso molecular aproximadamente 3.800.000. La envoltura que posee es de glucoproteínas y arginina. Presenta una hematoglutina y tiene tres proteínas estructurales, entre ellas la proteína C, que es la proteína de la cápside, la E1 y E2, que se observa como en las proyecciones de glucoproteínas de la superficie viral. Es lábil al calor y a cambios de pH, la luz ultravioleta, éter, acetona, clorformo y formalina. En cuanto a la epidemiología, se presentan habitualmente en niños y se ven casos en adultos. Se transmite por secreciones de las vías respiratorias, la sangre, orina, el SR de personas infectadas y a través de la placenta, cuyo mayor riesgo se da durante el primer trimestre y el mayor al final del embarazo. En cuanto a su patogenia, tenemos que las vías aéreas superiores son las que pueden padecer de una infección del tipo vírica por causa de la rubeola. Entonces tenemos una infección en la asofaringe. El virus puede emigrar al sector pulmonar, viajar por el torrente sanguíneo y realizar su primera viremia. Puede invadir también ganglios en donde se replicará y realizará su segunda viremia. Por tanto, se distribuye en todo el organismo causando exantemas. En cuanto al embarazo, tenemos que la circulación placentaria puede dar a un cuadro de infección en el feto. El virus se replica principalmente en los tejidos fetales. Con esto puede alterar el crecimiento normal, la mitosis y la estructura de los cromosomas. Puede producir alteraciones en el desarrollo y efectos teratogénicos. Los daños que produce serían de destrucción celular directa y un daño vascular. En la placenta puede causar perivasculitis, endovasculitis, fibrosis, fibrosis perivascular, edema, fibrosis y necrosis por citolisis. Entre las manifestaciones clínicas tenemos que los adolescentes y adultos pueden presentar crecimientos ganglionares dolorosos en cadenas cervicales, auriculares, suboccipitales. Pueden presentar fiebre leve, conjuntivitis leve, cefalea, malestar general, mialgias, escalofríos, tos, coriza, dolor de garganta. También puede presentar complicaciones como artritis poliarticular aguda, artralgias y encefalitis. El periodo de estado sería un exantema maculopapular que puede aparecer en cara, tronco y cuello en 24 horas aproximadamente y un prurito que solamente se presenta en el caso del adulto y no tienen descamación. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la arrugola congénita, tenemos que pueden presentar catarata, macroftalmia, laucoma, corioretinitis, persistencia del conducto arterioso, estenosis de las arterias pulmonares, defectos de los tabiques auriculares o ventriculares, hepatosplenomegalia, ictericia, lesiones cutáneas del tipo púrpura, sordera sensorial, microcefalia, meninencefalitis, retraso mental, retraso de crecimiento, osteopatía, radiolúcia. Entre las formas clínicas tenemos que puede presentar púrpura, trombocitopénica, anemia hemolítica, linfoadenopatías, neumonitis, intersticial, hepatitis, nefritis, miosis, miocarditis, meninencefalitis, daños durante el primer año de vida, aparición tardía después del segundo año. Las manifestaciones permanentes que se pueden dar serían sordera, anomalías cariovasculares, daño oftalmológico, daño neurológico y las manifestaciones tardías serían endocrinopatía, sordera, daño ocular, defectos oculares, panencefalitis. En el tratamiento no requiere tratamiento los adultos que desarrollan, generalmente se le administran interferón, amantadina, que es utilizado para el tratamiento de formas severas de la rubeola en la artritis crónica. En el caso del recién nacido es necesario el requerimiento de la atención especializada en el periodo neonatal. La profilaxis se habla justamente de la vacuna triple viral que generalmente se da por aplicación de 2 a 15 meses de edad y en el caso de padecer la enfermedad de un aislamiento de 7 días. Hasta aquí llegamos con rubeola, nos vemos hasta pronto.